Yo quiero bailar con la gorda con la placa, yo quiero gozar con la gorda con la placa, yo quiero bailar con la gorda con la placa, con las dos yo quiero gozar. Y esto es un agradecimiento a toda la audiencia de Multimedios, Estrella, Tierra y todos los fuertes y amigos del suelo norteño de nuestro primer material. Cariño, tú tienes razón, pero a lo mejor debemos dejarlo en serio. Para que seguir a cada momento haciendo los labios, te hiero, sí, te hiero también, a ver si querés, así la pasamos. Ahora, que te vas de mí, ya no quieras volver, mejor ahí la dejamos, y ya para qué, y ya para qué, que fuéramos amantes, y ya para qué, y ya para qué, que nada me valoraste, y ya para qué, y ya para qué, si tú te abarrichaste. Cariño, tú tienes razón, pero a lo mejor debemos dejarlo en serio. Para que seguir a cada momento haciendo los labios, te hiero, sí, te hiero también, a ver si querés, así la pasamos. Ahora, que te vas de mí, ya no quieras volver, mejor ahí la dejamos, y ya para qué, y ya para qué, que fuéramos amantes, y ya para qué, y ya para qué, si nada me valoraste, y ya para qué, y ya para qué, si tú te abarrichaste. Y ya para qué, y ya para qué, si nada me valoraste, y ya para qué, si nada me valoraste. ¡Gracias!